Yo amo la blancura de tu alma y amo la tibieza de tu piel Yo amo tu sonrisa enamorada tus mejillas son rojadas y el calor que da tu piel Yo amo tu voz suave y melodiosa y amo las caricias que me das Yo amo en mis sueños cada noche y amo tu recuerdo cuando tú no estás Yo amo tus cabellos azabaches y amo tus ojos color marrón Yo amo el corazón que me brindaste y los dulces momentos que contigo pasé Yo amo tu voz suave y melodiosa y amo los besos que tú me das Yo amo tu sonrisa contagiosa Amo toda tu alma Tu pureza y tu ser Yo amo tu voz suave y melodiosa Yo amo la tibieza de tu alma Y amo la tibieza de tu piel Yo amo tus manos que me acarician y los dulces momentos que contigo pasé Yo amo tu dulces momentos que contigo pasé Yo amo tu dulzura enamorada Amo toda tu alma Amo toda tu alma Tu pureza y tu ser ¡Y Yo amo tu 알았어 ¡Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.